Wallace muere en 2013 con 90 años y toda la historia que tenía atrás de sí, tanto su relación con Darwin como sus descubrimientos, se ha considerado que era un año merecedor dedicarlo a Wallace. Se puede considerar que es uno de los padres, junto con Humboldt, de la biogeografía. Es una persona que sus observaciones sobre límites de organismos y adaptación de organismos a distintos territorios, distintos medios, marcaron un punto de partida fundamental para, no solamente para estudiar la distribución de organismos, sino también para asentar las bases de la teoría de la evolución. La geografía de la vida es la biogeografía y esa es la ciencia que estudia la distribución de los organismos en el mundo, tanto los animales como las plantas, en función de las características paleohistóricas y de las condiciones ecológicas de cada área o de cada momento. Bueno, él fue en un archipiélago malayo. Él se dio cuenta de la adaptación, no solamente por esto, sino por el modo de vida en las islas, porque las islas son centros formadores de endemismos, de originalidad biológica. Él se dio cuenta que los animales, cómo se adaptaban, cómo se adaptaban a los ambientes, en el sentido que cambiaban de sus antiguos progenitores a los actuales, desde el punto de vista genético. Entonces, eso se dio cuenta de que era la adaptación de, no de los más fuertes, como se dice equivocadamente, sino de los mejor dotados, en unas condiciones u otras, para vivir en un territorio. Gracias a la insistencia de Hooker y de Lield, que eran dos científicos contemporáneos de Darwin, se dieron cuenta de que coincidían las dos teorías. Y eso hizo preocuparse muchísimo a Darwin, porque pensó que, bueno, pues que habían llegado a la misma conclusión de manera distinta. Y Wallace quería publicarlo y ya comunicarlo. Y aunque Darwin la teoría la elaboró 20 años antes, no había publicado aún nada de esto. Entonces, pero él tuvo, Darwin tuvo la nobleza de no adelantarse a Wallace, y la solución fue presentar conjuntamente una comunicación en la sociedad lineana, donde mostraban sus ideas sobre la teoría de la revolución. Bueno, Wallace queda eclipsado por una razón. Y eso es una cosa que se ha achacado y se ha censurado a Darwin. Que Darwin publicó el origen de las especies después de la comunicación en la sociedad lineana, 15 meses después de la publicación conjunta en la sociedad lineana, y no puso de coautor a Wallace. Entonces, eso ha hecho, lógicamente, aparte que Darwin ya era un personaje absolutamente consagrado, era un científico de primerísima magnitud, ¿no? O sea, y entonces, pues, claro, eso es un tema, eso no quise ver, que no es que sea negro ni para uno ni para otro, simplemente que yo personalmente creo que debería haber sido coautor con Darwin del origen de las especies. A parte de sus ideas sobre la evolución, sus ideas sobre la distribución geográfica de las especies, él fue un gran recolector, él fue un gran recolector de especies, de animales y de plantas. Y entonces él enriqueció las colecciones de historia natural de inglesas de una forma extraordinaria. De hecho, de hecho, aparte de los organismos que él se dieron como nuevos para la ciencia, las colecciones de historia natural sirven para que otros investigadores estudien sobre ellas y puedan llegar a conclusiones de nuevas especies, de evolución, de biología, y de las especies. ¡Vamos!